Pueden acompañarme con las palmas El cachí y unos taques es lo que importa Una mirada y algunos grados de cerveza Oigan oigan, alguien sabe lo que tengo en la cabeza Quiero hablar del cielo y quiero hablar de un paraíso ¿Quién dijo eso de la evolución? Si el mono nos ganó Ey, dime, dime, lo que peleas hoy Y llora, llora, la falta de conciencia Y unos pocos pelean algo justo ¿En qué estamos fallando? me pregunto ¿Y dónde está el sermón del monte? ¿Dónde está ese cristianismo? ¿Lidología? ¿Lidualismo? ¿Cuál es el ser lo más importante? Y aún digo, esto no puede calmar Y alguien sabe lo que tengo en la cabeza Y nadie sabe lo que tengo en la cabeza Ignorancia, es única y grande en nuestra Ignorancia, es única y grande en nuestra Ignorancia No, no, yo no vengo con espadas, ni con reinos, ni con caballos Mil pasos dejó mil pasos, todo y no son las guerras Y las naciones ganan bienaventurados Todos los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia Porque de ellos, porque de ellos es todo Ministros, judas, pastores y cerdotes políticos Esto no es un asalto Las guerras, las guerras que le entreguen todo lo que le deben al pueblo Han convertido a la iglesia en prueba de ladrones El que predique toda verdad Y de sus riquezas te va a desbocar 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 Ignorancia es única y grande en nuestra La vida es única y grande en nuestra